¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Sorprendida! La verdad es que no tengo más que decir que gracias a Dios y que a ellos les bendiga, les multiplique, que nunca les falte nada. Que absolutamente les falte. Entonces voy a organizar las cosas. Voy a organizar las cosas porque la verdad es que es mucho con demasiado. Mucho con demasiado. Dios mío. Bueno, aquí voy. Aquí voy. Armada hasta, mejor dicho. Armada hasta los dientes. Este, bueno, hoy es un día maravilloso, lleno de la bendición de Dios, que es lo más importante. Y nada, bendecido día para todos. Y bendecido día para todos. La caída de un teleférico en Medellín deja un muerto y nueve heridos. Una cabina cayó la madrugada de este miércoles cuando estaba por llegar a una de las estaciones del sistema metrocable, de acuerdo con el alcalde de la ciudad. Un persona murió y nueve resultaron heridas tras la caída este miércoles de una de las cabinas del teleférico de Medellín, la segunda ciudad de Colombia, informó el alcalde, Federico Gutiérrez. El cubículo se desprendió en la madrugada cuando estaba a punto de llegar a una de las estaciones del sistema, llamado metrocable, precisó el gobernante en su cuenta de la red social X. Una de las rutas del teleférico estará suspendida hasta que se identifiquen claramente las causas de esta tragedia, agregó Gutiérrez. El metrocable es uno de los principales medios de transporte para las personas que viven en lo alto de los cerros de Medellín, de 3.9 millones de habitantes. Es el primer accidente de este tipo que ocurre desde 2004, cuando fue inaugurado el sistema. Tres doritos después. Estoy aquí en Acevedo. Voy a coger esos metrocables. Ay, padre de la gloria. Solamente le pido a Dios que si me monté. Que tenga mi destino y vuelvo y baje. Santo Dios mío. Yo solo tengo como cosita. Esta verdad. Bueno, acá ya estoy. Ato, reprende y echo fuera todo espíritu de accidente en el nombre de Jesús de Nazaret. No cae ninguna cabina. Padre de la gloria, por favor. En el nombre. el c�edro el c�edro el c�edro ¡Adiós! Gracias a Dios Gracias a Dios De su vida y de bajada también Lo mismo, bajo cobertura Bendición, protección, el hombre Jesús Unas cosas cabinas, uno nunca sabe Y en el pueblo, ¿qué sucedió? Bueno, bueno, ya estoy acá Ya estoy acá Buenos días Cómo amanecieron Cómo amanecieron Bueno, por acá súper bendecidas, gracias a Dios Y bueno, quería saludarles Espero que se encuentren súper bien Y nada Desearle un hermoso y bendecido día para todos ¡Chao! Bueno, ya estoy acá Reviada O sea, buscando a ver así Bien Estoy acarreviada Carreviada Bueno Pero, obviamente Que no falte El saludo Aunque esté acarreviada Que no falte el saludo Está congestionada las calles hoy Y precisamente 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 Dios Aprovecho para Regalarte una palabra Una palabra Bíblica, obviamente Y es la siguiente Y es la siguiente Estaba viendo El saludo Me guardará Aunque ande en valles de sombra De muerte No temeré mal alguno Porque Él está conmigo Él está contigo Él está contigo Él está con nosotros Su barretú Y su callado Nos infundirán nuevos alientos Hasta allí Hasta allí, papón Para no extenderlo Salmos 23 Léetelo Otro Al que habita en la abrigua El altísimo Morará Bajo la sombra Onipotente Salmos 91 Otro Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Salmos 121 Otro Salmos 27 Salmos 27 Salmos 27 Oye, espérame Bueno, vete Es San Cristóbal Como lo voy a amar Y yo creí también que era Fuera donde yo voy Pero no No sé de tu Bueno, qué hice O no sé qué le pasó O qué Pero una cosa es que estoy aquí todavía Ven Bendito Dios Eso es lo malo que fue el transporte público Uno llega temprano al punto Para uno coger y trasladarse Pero Hay que esperar el tiempo que ellos tengan programado Tienen programado para hacer el recorrido Y eso A veces 15 minutos Son Son Es un tiempo considerable Para uno avanzar hacia el destino que uno va Esa es la cosa Esa es la cosa Acabo de pasar el bus No se detuvo Ah, ya viene otro Acabo de pasar el bus No se detuvo Ah, ya viene otro Allen Oh Oh O Como dijiste tu prima ¿ mould es mi alma? En Si tú lo quieres a sufrir, tú la completarás con ti. Y como los que sueñan yo sé, del pasado no me lo alejaré. Si no cumplirás tu acoso en mí, y me estaré en el alma de mi fe. Y que se dejaré, pero esto justo está parado, no prometiste como hasta acá, si tú lo dijiste en tu vida. Bueno, entonces voy a compartir algo que es supremamente importante. Es supremamente importante. Espérenme, yo me acomodo. Yo me acomodo. Para mí es importante compartir esto porque, número uno, existen personas que de pronto, con la mezcla de sus emociones, se dejan llevar de los conceptos de otras personas que andan en esta vida folclóricamente haciendo daño. Son personas que le han hecho daño, no han sabido cómo procesar ese dolor, se han refugiado a cosas que no deben de refugiarse. Y lo que hacen es seguir envenenando a otras personas, seguir haciéndole daño, causarle heridas a otras personas. Por su manera de ser, de pronto, por lo que ellos se han puesto muros y contramuros para, de cierta manera, defenderse. O lo hacen por desparche, o les gusta también hacerle daño a otras personas. Para sentirse como, no sé, como con personas, digamos que con ese poder, como ese ego de que lo logré, de hacerle daño a otras personas. Sin medir ni mirar las consecuencias de sus actos. Para aquellas personas que se han sentido lastimadas por otras personas, yo les animo a que se refugien verdaderamente en Dios. Que el Señor Jesús sea tomando ese corazón, depurando, quitando todo, 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 todo ese dolor. Que esa herida pueda cicatrizar. Y que esa entrega sea totalmente verdadera y genuina a Dios para que puedas ver los resultados de esa sanación. Y también aprende a perdonarte, a no escuchar a otras personas cuando quieran hacerte daño. Muchas veces nosotros mismos les permitimos a otras personas que nos hagan daño cuando le prestamos atención. O nos creemos de lo que esa persona cree que nosotros seamos. Bueno, vuelvo otra vez. Hay muchas personas que conceptualizan de ti y tú te dejas llevar del concepto de otras personas y no de lo que Dios ha dicho de ti. Es más importante y más valedero lo que Dios dice de ti que lo que dice otra persona de ti. Que son cosas muy diferentes. Las personas pueden hablar lo que quieran, gastarse lo que se les dé la gana, pero si yo tengo claro quién soy y también lo que Dios dice de mí, el concepto que Dios tiene de mí, eso para mí debe ser lo más importante. Yo no puedo vivir basada al concepto de otras personas. Si esas personas dicen, esta es una bruta, esta no sabe hacer las cosas, entonces tú vienes y procesas eso en tu mente y dicen, no, yo soy una bruta, yo no sé hacer las cosas. No, o sea, tú estás viviendo el concepto y estás reaccionando al concepto que otra persona tenga de ti. Pero si tú sabes quién eres, que eres una mujer capacitada, que eres una mujer emprendedora, que tú sabes cuáles son tus metas, que estás visionando con ellos y que si Dios te dio dones, talentos, que Dios te dio habilidades para defenderte, para hacer las cosas, tú no puedes estar caminando como la otra persona quiere que tú camines y que tú vivas de la manera como otra persona quiere que tú vivas. Entonces es eso, no vivas según el concepto que otras personas pueden tener de ti en lo negativo. Hay personas que obviamente van a ver en ti lo que Dios ha puesto en ti y son personas que sin ningún problema o se van a acercar a ti sin hacerte daño, sin pretender hacerte daño. O que, ay no, que envidia, yo quiero ser como tú, que no sé qué. Bueno, hay personas que de pronto en su charla va, en su charla viene, también están diciendo las verdades. Pero aquí la cosa es la siguiente. Tú debes de tener claro quién eres en Cristo Jesús, debes de tener tus convicciones claras, debes también saber cuál es tu identidad, qué es lo que eres verdaderamente y no estar caminando conforme al concepto que otras personas puedan tener de ti. No puedes estar viviendo ni esperando que otras personas vengan y te aprueben algo cuando tú sabes que tienes el talento, la capacidad, el desenvolvimiento, la habilidad que tienes, el carácter también para hacer las cosas. Y muchas veces otras personas ven eso en ti, lo que quieren es apagar, lo que quieren es opacar, lo que quieren es sacarte de la jugada para que tú no avances, metiéndote cuantas ideas falsas para que tú dejes de brillar, para que tú dejes de brillar. Entonces, es eso. Es lo que quería compartir de mi corazón y que seas siempre una mujer o un hombre que disierne entre lo bueno y lo malo, en lo conveniente y lo que no verdaderamente no es conveniente. Porque hay amistades que no son convenientes, hay amistades solamente que llegan a ensalzar, a buscar un buen beneficio, pero cuando ven la oportunidad quieren meter allí la cizaña para poderte apagar viendo y sabiendo las capacidades que tú tienes y que también puedes crecer y llegar a muy lejos, puedes llegar a muy lejos con lo que Dios te ha dado. Y nuevamente te repito, que tú vivas conforme al concepto de Dios y también a lo que tú sabes, en lo que tú sabes que tú eres en la mano de Dios, que tú tengas claro quién eres, qué es lo que Dios te ha dado y no vivir conforme al concepto de Dios. ¡Gracias!